¡Ello Gays! Todavía había listo de top 5 Indian Person. Número 5. Indian We Take Selfie. Número 4. Indian Bike. Número 3. Indian We Drink. A Mountain Jew. Número 2. Indian We Be Tome Esqueletón. Honorable Mention. Número 1. Indian We Love. Mama, you'll never believe what happened. Número 4.